La buena voluntad expresada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que gobiernos estatales y el sector privado puedan comprar vacunas es una trampa, pues el jefe de la nación sabe bien que no hay vacunas, acotó el gobernador Silvano Aureoles. En conferencia de prensa, el perradista sostuvo que el tabasqueño sabe bien que los laboratorios no hacen negociaciones de esa naturaleza, salvo con gobiernos centrales. Hasta donde nosotros sabemos, la vacuna está escasa, los laboratorios se saturaron por la demanda que hicieron países desarrollados donde se está produciendo la vacuna y de acuerdo a una información que nos proporcionó el gobernador de Guanajuato, que andaba muy activo buscando para comprar vacunas, le dijeron que imposible encontrar vacunas en el mundo antes de octubre. Entonces, por más que uno quisiera, y luego el anuncio fue tarde y lo que más me llama la atención es que el presidente sabe que no hay vacunas y entonces ahora nos dice que nos da permiso para comprarlas, o sea, pues es una trampa, ¿no? Es jugar con una coyuntura muy complicada y la esperanza de la gente y echarnos la pelota porque entonces la gente te va a empezar a decir, oye, pero si tú ya puedes tener vacunas, ¿por qué no las compras para que no las des? Pues no, no hay vacunas. Ese es el tema principal. Y luego toda la tramitología, o sea, para que vayas a donde la producen y todos los trámites que hay que hacer y la otra referencia que es muy importante tener en cuenta, que es una vacuna de emergencia y en consecuencia los países que la producen en los laboratorios solo hacen contratos con estados nacionales, no con estados subnacionales. Silvano Urioles manifestó que su homólogo de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, ya avanzó en pláticas con los laboratorios encargados de elaborar el antiviral y le indicaron que aparte de que no hay vacunas, solo negociará con los gobiernos centrales. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.